Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, loca por conocerme Solo piensa en ese día, de mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene dime que no le daría Llamas de madrugada tan caliente como siempre, me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente, es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Lo que le gusta cuando ella me llama, cuando me habla a través de la cama Ponemos de deseo hasta me echa fiero Que su fantasía era cúpula mía Poco a poco relata, lo que le pasa en su casa De vamos, de sus amas no escondía De como le prefería, con preguntas y cifías Hasta que en su juego me volvía Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Y sentí maldi plan B Plan B, plan B En el Love and Sex Love and Sex En la pista Fino como el Gay Con el dúo del Sex Durante Call Pina Record Con Checho y Maldi Plan B, plan B 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 Plan B, plan B, plan B, plan B